Música Entonces amigos, se encuentran y uno le dice Che, ¿sabés qué? Estoy de novio con una meteoróloga Opa ¿Le parece que durará la relación? Y el tiempo lo dirá ¡Es muy bueno! Condenado a la silla eléctrica Y viene que siempre hay un par de gorras dando vueltas alrededor del que lo van a ejecutar El que termina en este momento Y le dice, ¿condenado a la silla eléctrica? Sí, 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 sí ¿Y cuál es su último deseo? Y bueno, que nos agarremos todos entre las manos ¡Es muy bueno! ¡Los Rebos! ¿Sabés cómo te dicen a vos? A vos te dicen carnicería sin techo Porque la mosca te viene de arriba ¡Maldito! Son malísimos Encima me tiran a este ahora Para editar esto, necesito un mago más que una computadora Esta novela es tan pedorra que me encanta Yo soy el fan número uno En algún momento necesitan algo Alguien que entregue flores o entregue una carta o algo Por favor, me llamen Yo sé que no estoy a la altura de lo que están haciendo ¡No! ¡Marta! Marco, estoy muy preocupada por mamá ¿Por qué? ¿Qué es lo que le sucede ahora? ¿Qué es eso que podés avivar de una vez por todas a tu abuela? ¿No te das cuenta de la situación? Vivís adentro de un termo de aluminio Forrado de membranas térmicas por dentro Una bánica azul Y un individual de neopren Para que no se moje la mesa de madera Arriba la mano lo apotólico romano Así que es argentino Y el papa no se mancha Y la manito de los fieles Y ahí, y ahí, y ahí Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martín Zaffaroli Y te voy a ayudar a vos Que jugás a dos puntas Sí, 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 sonrito Hola, Susi ¿Susi me hiciste? ¡Opa! Susi a la perra ¿Vos no sentís el olor que hay? Hola, Meli ¿Meli? ¿Meli? ¿Cómo Meli? ¡Opa! Me limito a pinar la basofia de películas de la trajista a ver Esta gente que le hará la inmortalidad De la buena televisión Y le digo el corazón Mucho éxito A vecino en que ¡Bravo! Yo metaclí, 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 metaclí Bien piola Para que vuelva a Novatichurra Y yo escucho a Lácter San Alvaro Acoso el leado de Neclí Acoso